Después de las vacaciones, sin duda hay que seguir trabajando, comienzo de este 2020. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, arrancando un 2020, por suerte con muchos proyectos e inclusive siguiendo con algunos trabajos, tareas, obras que ya vienen desde el 2019. Así que bueno, muy contento por poder seguir con todo y con nuevas cosas que se suman, ¿no? Pero viene el mes de marzo, mes de la mujer, ¿qué tienen pensado realizar? Bueno, en este año en particular hemos decidido llevar a cabo algún tipo de evento diferente a lo que se venía haciendo y bueno, se ha proyectado, se está proyectando y trabajando para hacer la Semana de la Mujer, donde las diferentes áreas de la Municipalidad, la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, la Subdirección del Adulto Mayor y la Subsecretaría de Deporte y Juventud, cada uno va a hacer, digamos, en esta semana, que seguramente será de lunes a domingo, una actividad en cada día, bueno, para que podamos llegar, no digo el 100%, pero a la mayoría de las mujeres de nuestra querida ciudad, para de una u otra forma poder homenajearlas, ¿no? Y obviamente cerrar, como siempre se hace, el sábado y domingo, con algún evento, digamos, particular en la plaza. Y bueno, como no es habitual, los artesanos de nuestra ciudad y seguramente de otras regiones que vienen a visitarnos. ¿Por qué este año surgió este cambio, no? Bueno, me doy cuenta que aquí se trata de abarcar a todas las mujeres de todas las edades. Sí, tal cual, es un poco una idea innovadora, donde de una u otra forma queremos llegar desde las mujeres jóvenes hasta nuestros adultos mayores, que también tanto necesitan esta participación, este contacto con toda la gente. Exactamente. Así que, bueno, vamos a tratar de una u otra manera de llegar a la mayoría de las mujeres de nuestra ciudad, llevando a cabo actividades en los diferentes sectores. Así que, bueno, esperemos que ya la semana que viene, cuando presentemos las propuestas, bueno, la gente pueda llegarse a cada uno de estos eventos, ¿no? Bien.